¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡El corredor de Don Donero! Bueno, Francisco, ¿cómo está la cosa? Bien, bien. ...y estamos... ...versiones... ¡El cinto que la va a tener honores! ¡Madre mía! ¡Isturro a Corazotándole! ¡Muchacho! ¡Madre mía! Ni te pregunto ahora, ni te pregunto, ¿no? Ahí viene el padre, el padre, ¿eh? El padre... Debo entrar... Aquí, yo decía, en la salida. Te sueltan ahí, y te salen de memoria. ¡Ole! 301 Hugo Márquez García. 267 Raúl García Castillo. ¡Venga, feo! ¡Venga, feo! ¡Venga, feo! ¡Venga, feo! ¡Sopinazo de química, que se van a quedar la gloria! 362 Jesús 으 organizers. 285 Francisco Jesús Guerrero. 334 Antonio Pérez Guerrero 334 280 Carlos González Rodríguez 220 Juan Carlos Alba Roldán 234 Miguel Cano Fernández 231 Francisco Colín Camaro Winfrey 331 Alejandro Pérez Quintano 302 Clemente Márquez Gil 443 Manuel Jesús Rico Matas 372 Pedro Tirado Frías 250 Pablo Cuevas Tirado 303 Fernando Jesús Márquez González Fernando, ¿cómo ha ido esto, tío? ¿Qué tal? 25 Pablo Arjona Ruiz 359 José Antonio Soldado Arnilea 48 Francisco Jesús Córdoba Jiménez 240 Antonio Castillo Romero 323 María Jesús Otero 232 Roberto Campos Naranjo 238 Juan Carneros Montoya 286 Oscar Guerrero Fernández 359 Fhanismo 347 Juan Carlos 331 Francisco hornológico 347 Juan Carlos 349 Juan Carlos 349 Juan Carlos 349 Juan Carlos 359 mijn ousel 359 359 369 3610 3782 Manuel 3789 369 373 3813 392 390 39 3940 393 Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v 249 196 336 Oye, oye, la del Olimpo, sabe que tu confi ha ganado ¿Cómo ha ido eso? Bien, bien ¿Se la lleva tu confi? Es lo que está hecho Como aprieta la gachona, ¿eh? Está fuerte, papi Espera, ¿y lo que esperaba? ¿Lo esperaba? El tercero ha entrado, ha entrado Oye, ¿le está el tercero? ¿Qué te va a quedar, tío? Tía, fuerte ahí el... Quítate el front-up, ¿no, tío? Vente conmigo, vente conmigo Tercero del arsindicado Todo el rato Toda la bajada, mucha piedra Muchos senderos Tu vida es muy fuerte Y recorre muy bonito La locura siempre que... Pero sí, está entretenante Un poquito me encanta, ¿no? Entretenante cuando ve toda la luz Es una filita de hormigas Ahora que a un pico lo digo 67 85 ¡Mira, mira, mi charroca! ¡Dale, dale, dale, dale! Espera ahí La gente ve ahora Entrando en una buena, chicos Felicidades Con el banderín Del club de Timo Guadalos Que se ponen ahí Venga, mi charraco Ahí está el tío 154 26 ¡Mira, pues sube, eh! ¡Mira cómo sube! A 3 kilómetros La primera clasificada ¡Venga, mi charraca! ¡Dale ahí! Oye, pero lo ha hecho muy bien, eh ¿Sí o no? ¿Ha ido bien? ¡Disfrutado! ¿Has venido por los metros o por los litros? Que ya me enteré Bueno, bueno, es fanática total Ahí es fanática total ¿No? Hombre, ahora que ha ganado Yo creo que el podio tiene Que cerraste un poquito el bolsillo 244 ¡Mira, mi charroca! ¡Mira, mi charroca! La madre se los perdona, eh Hay que ver cómo se pueden las madres Que ha dado una fama Como carrera de las duras Extraordinariamente dura ¡Mira, mi charroca! ¡Rofalito, quítatelo el fronta! Que no te saco 122 ¡Quítatelo, quítatelo! ¿Para qué lo quieres ya? Me viene ya con la cabeza pensando en el petarrazo Más que disfruta, ¿no? 293 Oye, Rofalito, recuerda El Burgo, carrera por Marando Esa carrera ¿Qué tal ha ido eso? ¿Quién o no? ¿Puede querer a qué está exportando? 271 ¡Más loca! ¡Más loca! Mira, mira qué recibimiento está haciendo Pero si que ya Dile cosa ¿Quién o no? 340 ¿Qué tal? 325 ¿Entonces cuántos estudiaron en Granada, por lo menos? Por lo menos Que los años oscuros Los años oscuros de Pedro Antonio Alarcón Digo yo que sería Porque otra cosa Darle una criatura Que viene entrando aquí Por línea de mesa 295 Madre mía 380 ¿Y ya? ¿Cómo ha ido? Muy, muy bien Te veo La primera nocturna que ha sido en tu vida 28 ¡Oh, qué bonita esa San Antonio! Esa es muy bonita Y esa pasa por mi... ¡Mira! ¡Mira! No es la primera, ¿no? ¡Eh! Enhorabuena, Brother Mike ¿Qué tal? Gracias Sí, claro, claro La valencia está nocturna de este anizo Increíble, me lo ha encantado Guapa, ¿no? Sí, sí ¡Mira la buena! ¡Mira la buena! ¡Felicidades! Mira la buena, mira la buena 262 294 ¡CUMBLEAÑO! ¡Pero, no, 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 no! ¡CUMBLEAÑO! ¡CUMBLEAÑO! ¡FELIX! ¡CUMBLEAÑO! ¡CUMBLEAÑO! 44 más 1 34 más 1 vaya a ser Por lo que pueda pasar, ¿verdad? 271 298 297 ¡Mira la buena! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Después de la pandemia no te digo nada! ¡No te digo nada, primo, eh! 190 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Era este de ustedes ahí! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Muchas gracias! Buena camiseta, ¿no? ¡Bien, no? ¡Bien, no? ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 Venga, muy bien Cuidado ahí con los cables ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? No habla, no habla La ha comido a Lepargato La ha comido a Lepargato 292 284 351 Un poquito más, uno a la Cebuche ¡Ey, Charraco! ¡Dale, dale! ¡Quítate el frontal, campeona! ¡Quítate el frontal, quítate el frontal! ¡Vanilla, vanilla! ¡María! ¡María! ¡Se la lleva la riateña! El microclima que da un poco Hemos venido el autobús Y creo que han venido más a veces Que a correr Pero aquí estamos de nuevo otra vez ¿Contenta, no? Sí, me contenta 319 ¡En la buena, María! ¡Que se lleva la victoria! Oye, la riateña Vestión de guapo todavía Aquí Consiguiendo la victoria ¿Cómo es el caso de María? ¡Que se la ha llevado! ¡Veis, Charraco! ¡Salvarito! ¿Cómo ha ido bien o qué? Sí, muy bien Sí, muy guapa de la... 50 ¡Pero cómo te lo hace un corredor se ha quedado en la hostia! ¡Uy, la niña tercera que venía pegada! ¡Pegada, pegada, pegada contigo! Me he acompañado mucho por aquí Ya has pegado el tiro que al final hay, ¿no? Chicas, María ¡Epa, epa! Ahí Sonrientes y felices Después de haber Correteado por el chamizo ¡Qué fenómena! Estoy hecha ¿Cómo ven? Es Carolina García Enhorabuena Fenómena 304 ¡Eeeeh! 158 ¡Pero cómo, cómo! Tanta calor que había que abanicarse con el dorsal ¡Estoy muy jovencito! ¡Pero es necesario! ¡Dale, Bicharreco! ¡Bueno ahí! ¡Dale! ¡Eso es! Ahí está el tío 68 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡El trato meta! ¡Ándelo todo! ¡Podéis quitar el frontal ya, eh! 15 369 ¡Venga, bienvenido! ¡Madre mía! ¡Bicharreco! 43 ¡Enhorabuena! ¡Gachón, canalla! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Cómo ha ido eso? ¡Pero míralas! ¡Pero ha habido la elástica del alpino de la Mádena! ¡Que es el club de los amores! ¡Pero bueno! ¡Por aquello de ser consorte! ¡Mirá que gato! ¡Míralo! ¡Quítate el frontal ya! ¡Quítate el frontal ya por todas! ¡Canalla, bella! ¡Disfrutad! ¡Está buena! ¡Esta carrerita! ¡Bicharreco! ¡Tiene cositas que te gustan a ti porque aquí hay piedrecillas! ¡Eso sí! 111 ¡Fartan unas poquitas, no? ¡Sí, tiene que poner pocas! ¡Pero se pueden sacar, eh! ¡Se pueden sacar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay castillas! ¡Hay un tío de sacarla! ¡Claro que hay donde sacarla! ¡Cierto! ¡Pedro Espinoza sabe de eso! ¡Micharraco! ¡Como es eso! ¡Ruice! ¡No es un tío de la bicharraco! ¿Está contento? ¡Contento! ¡Ya está! ¡Ya ha llegado con tu pagana! ¿Qué es el objetivo? ¡Máscate ahí un poquito! ¡Qué pasa, tío! ¡141! ¡Bienvenido, mincharraco! ¡Ah, ah, ah! ¡601! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate ahí, esperate ahí! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí, vine! ¡Ay, espera! ¡You cross, no! ¡Ar dwídate, no! Y venía porque necesitamos hacer peroecito para abajo ホé que bancar. Espero que sí. ¡� riqu What abaste por ahora! ¡Nica es! ¡Nica es! ¡Eso, depositanco teléfono! ¡Ay, que me... Venga, torillo, bienvenido, bienvenido, oye, mira, choca ahí, choca chiquilla, con el DJ que yo no sé si es familia, son tu marido, pues escúchame, la mochila no se lo ha puesto con ganas, y esto estaba de testigo, el marido y tal, la mochila no tenía ya muchas ganas, pero se lo ha puesto con ganas. Si Diego Contain, bienvenido, grande, 181, 119, 102, 102, 105, 169, que tal, perfecto, disfrutado, 161, pero mira, 164, No me voy a quedar dos de pecho aquí también, ¿eh? Es calor, es un regaladísimo ¡Muchas ratos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Mira, dale, dale! ¡Mira, viene corriendo con ritmo contra el clan, ¿eh? ¡Mira! 34 81 49 233 283 ¡Mira, ahí fuerte! ¡Ahí, candela, ahí! ¡Venga, la gente grande! ¡Yo, chica, nuestra! 64 ¡Jajaja! ¡Y pon caritas, pon caritas! ¡Pon caritas, pon caritas! ¿Qué tal, oye? Volviendo poco a poco, ¿no? Volviendo poco, volviendo poco. ¡Ah! ¡112! ¡Están desplutados, poco a poco, a menos, ¿no? ¡1147! ¡Que viene, ya veremos! ¡Que viene, a trocerá! ¡Chao! ¡Pero no me apriete más ganas, que me vas a romper hasta ahí! ¿Ha ido bien? ¡Sí, ha ido bien! ¡De nada! ¡No, que no! ¡Que es papela! ¡Hombre! ¡Papela! ¡Para otra no somos, eh! ¡Pero no, buena bicha, rato! ¡61 años! ¡Claro que sí, eh! ¡Con 61 años, buena actitud con la vida! ¡Y gana de disfrutar! ¡Dale, candela, bicho! ¡Venga! ¡66! ¡2, 59 partidos! ¡Vama! ¡Eso, eh! ¡Vale un poquito ya, Calamaro! Calamaro canta muy bien. ¡Vamos, bicharraco! ¡Vamos, bicharraco! ¡54! ¡Dale, dale, dale! ¡Enhorabuena! ¡Penómeno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Meta! ¡Bienvenido a casa! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Pero es por aquí de nuevo! ¡Disfrutando! ¡Hombre, bro! ¡Buf! ¡Qué maravilla! Yo cuando me calle ya me comeré algo. ¡Me comeré algo! ¡Dorsal 1! ¡Oye! Ven aquí. Que dorsal tan guapo, ¿no, Dionisio? ¡Por Aguilera! ¡Ah, por Aguilera, no! ¡Hombre, en mi casa soy el número 1, también! ¡Eh! ¡En tu casa tiene que serlo! ¡Aquí ya es lo complicado, tío! ¡Lo complicado! ¡Picharraco! ¡Grande, bienvenido! ¡Fenómeno! ¡Hay una palabra de ánimo! ¡Siempre para la gente, para todo el mundo! ¡Para todos los deportistas! ¡Que toman parte! ¡Dj, dale un poquito ahí, tío! ¡Dj, dale un poquito! ¡Dj, RON, ahí! ¡Dj, RON, ahí a tope! ¡Dj, RON, ahí a tope! ¡Dj, RON, ahí a tope! ¡Dj, RON, a tope! ¡Dj, RON! ¡Dj! Si vengo yo, vengo de guapa, ¿eh? A ver, cártama, a ver, cártama cuando llega. Que tiene a dos rubias ahí, aburrida ya de esperar a las criaturas. Están ahí ya, con la batería al 4% ya, para tirar la foto, el móvil, el modo avión. Y ya cuando venga ponemos la cámara. Eso es un clásico, ¿eh? ¿Tú tienes un cargado de iPhone por ahí, perdona? Sí, yo te lo pregunto. Es que llevo aquí un rato, con la cámara puesta, y se descarga. ¡Ay, señor! Tres horitas, dos minutos, veinte segundos. Bueno, y charraco, ¿cómo va esa muñeca? ¿Quién o qué es? ¡Badísimo! ¡Eso es! 93, 94. 93 y 94. Importante. ¡Mira, mira, mira! 168, 156. La Vicentita del Pandeiré ahí. ¡Esa la buena, esa la buena! Toda la se bucha ahí. ¡Esta! 197. ¡Bienvenido! Ganan, ramas de así, tiqui-tiqui. ¿Sí o no? Escuchad, y quedamos mejor, ¿no? ¡Mira, va! ¡Ey! 61, 86. 110. ¡Venga! ¡No seáis más fanáticas! Las cargurcillos. 177. ¡Qué tío más valiente, coño! ¡Qué tío más valiente! 35. ¡Otro, otro, acá, topa! ¡Otro, acá, topa! ¡Ay, ay, 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 Raco! ¿Cómo ves, Raco? ¡Cualquier camiseta! ¡No voy, Raco! ¡No cargas el vídeo! ¡Te mandaste! ¡Pare que te miren! ¡Pare que te miren! ¡Pare que te miren! ¡Y! ¡Y! ¡Mira los big runners! ¡Big runners! ¡Ahí a tope! ¡36. ¡Sí, señor! ¡Entrando en meta, bicharraca! ¡Pero mira! ¡Mira que Philly es tan chiquitita! ¡Qué chiquitita, eh! ¡Mitarse el frontá, ¿no? ¡Mitarse el frontá! ¡Que esto tiene una foto! ¡A esa tripleta de Philly Champs! ¡Eso! ¡Somarse ahí, hombres! ¡Somarse ahí! ¡Y lo contenta que estáis! ¡Yo debo haber entrado un metálogo! ¡Con tu pae, con tu pae! ¡Con tu pae, con lo que sea! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Número 100? ¡Venga! ¡Quita el frontá, 100! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Bienvenida, eh! ¡Bienvenida! ¡Dave, toma! ¡Toma! ¡Ojo de cántara! ¡Toma, vale, vale! ¡Oye, oye! ¡Viene harta, viene harta! ¡Viene harta, harta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quítate el frontal, quítate el frontal, tío. ¿Cómo ha ido eso, socio? 148. Dale, bicho. ¡Muchacha, chacha! ¡Dame ya! ¿Cómo ha ido la tía? Bienvenido. ¡Más de los doneros, más de los doneros, más de los doneros! ¿Cómo ha ido? ¡Cómo he llegado, tía! Dale, esa camiseta de papel grande, ¿de dónde es? Eso es de Málaga, ¿no? Eso es un pajaco, de la estación de Cártama. Dale, disfrutao. Regulao. ¿Y este perrillo de quién es? ¡Quillón!